¡Hola amigos! Y como siempre, bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva carrera, vamos a jugar en Forza Motorsport 6 con este Corvette C7R, en el circuito de Baturs. Salgo muy atrás, ritmo octavo, que es como me he puesto con un... ¡Hola tío! Me he quedado clavado por el tema de la salida de manual con embrague, este es el tercer intento que voy a hacer de esta carrera porque me han llevado las dos veces anteriores en esta primera curva, así que si me he quedado atrás, casi que lo prefiero. Y bueno, estamos décimos segundos... Perdón, mis décimos segundos... Muy complicado, es un circuito muy difícil de adelantar. A ver cómo se comporta los tributarios porque no sé cómo lo van a hacer, pero ya os digo, he intentado dos veces esta carrera anteriormente y es que me han reventado la primera curva. A ver, me coloco por el interior, nos colamos al Mercedes, que me está aguantando por el lado izquierdo, y tiene el hueco, voy a tener que coger esta curva izquierda bastante más abierta, normal, y ahí sigue el tío. ¡Oye, pues! Me está gustando cómo se está comportando la guía. Vale, ya tenemos el sitio perfecto. Bueno, a ver hasta dónde conseguimos remontar. Ejésimo primero... Mucho tráfico por delante, no están rodando muy rápido, pero bueno, eso me beneficia a mí para ir más tranquilo, sin rozar los muros. Es un circuito que me resulta mucho más difícil que el circuito de Mónaco, ¿eh? Bueno, aquí empieza el espectáculo, la bajada. Está muy despacio, ¿eh? ¡Ahí va! Hostia, es el Maserati, ¿eh? Lo ha hecho de lujo, porque ni me he enterado. Se ha debido tirar desde bastante lejos. Yo he salido muy mal de esa curva y me ha adelantado perfectamente. Espérate que no tengo ni sitio para adelantarle. Madre mía, tres coches ahí delante, casi en paralelo. Miedo me dan, ¿eh? Que frenen ahora en este pequeño giro a derechas. Voy a soltar un poco, porque si no, veo que me voy a dar con ellos. Vale, bien, bien. Oye, pues, muy limpia la carrera, ¿eh? Me está pareciendo increíble, como a pesar de lo estrecho que es el circuito y lo difícil que es. Estamos rodando muy bien. Bueno, pues, se la hemos devuelto ya al Maserati. Decimo novenos. He pisado ahí, me daba miedo, ¿eh? Porque en este juego cuando pisas la hierba te atrapa, ¿no? Es como que succiona y te empieza a echar cada vez más hacia la parte exterior y complicado, complicado. Que mal le coge esa curva. ¿Veis? Y ahí casi se me va el coche. Bueno, digo, es un circuito muy difícil, algunas curvas ciegas, los muros están cerquísimas de lo que es el asfalto y las escapatorias son mínimas. Perfecto. Si me dejas el hueco, me tiro. Hay una cosa que no me gusta nada, les coges el hueco, les adelantas y de repente, pum, se van atrás, mira. 60 metros, ¡hostias! Madre mía, había un Ferrari ahí, creo, por lo menos era un coche rojo ahí. Madre mía. Porque no estaba en la trazada, que si no me lo hubiera llevado puesto. A ver el compañero de equipo que tengo delante. A ver estos dos. ¡Hala! Venga, va, los neumáticos fuera. Bueno, esto me va a beneficiar, porque voy a salir más rápido que ellos. Vale, los hemos quitado al otro Corvette. Y a ver qué tal ahora por rebufo. En Forza Motorsport el rebufo se nota solo en velocidades altas. Es decir, partir de los 200 muy para arriba es cuando realmente se ve efectivo. El coche es de baja potencia, la verdad es que va a ser rebufo y es como si no existiera. Venga, empezamos la Vuelta 3. Vamos bien, decimocuartos. Teniendo en cuenta lo difícil que es adelantar en este circuito, me doy por satisfecho. Bueno, recordaros que estoy jugando en el nivel Invencibles. El máximo es uno por debajo, creo que es el Profesional. Ahora mismo no me acuerdo del nombre, y bien vía en la IA. Fíjate, los trivatares son capaces de lo peor, pero lo están haciendo bastante bien. Bueno, pues otra vez, igual que se le dice al Audi, se le ha echado al McLaren. Ahí va. Primer toque con los muros. Tres vueltas he tardado. A ver, mira el Ferrari como baja, tío. Pero si va de lado a lado, no me jodas. Este es el problema que me hace ir muy despacio para no tragármelo y no colisionar con él. La curva me está costando mucho, eh. Veo que no la hago del todo bien. Y estos de Trun 10 se han pasado un poquito con el tema de iluminación tan... No sé, es una iluminación muy quemada. No me gusta, eh. Gráficamente el juego es muy bueno, pero la paleta de colores para mí destroza a cualquier fotorrealismo que pueda tener el juego. A ver, he salido muy rápido. Vaya, un pequeño toque. Venga, hay que hacerlo igual que antes. Tengo un poco más de velocidad. Me dejan el hueco justo, eh. Pero en todas las partes del circuito. Es que voy prácticamente encima de la línea blanca. Voy a apurar la frenada, eh. Madre mía, por dejarle hueco a él, he ido con la mitad del coche por el CTE prácticamente. Bueno, me sacan más de 100 metros al siguiente. No le doy caza ni de broma. No le doy caza ni de broma. Eh, segundo toque. espérate que éstos se lían aquí en una pelea por la posición y a ver si es algo beneficiado se me han escapado un montón en la recta y es que por muy bien que frene me están sacando 70 metros no no llego y el primero a 400 metros bueno un poco menos que ahora bueno pues vamos a quedar encima segundos muy bien teniendo en cuenta que después de que el coche se cale la salida al usar manual con embrague he quedado vigésimo segundo pues hemos remontado 10 puestas en carrera en cuatro vueltas así que me doy por satisfecho espero que a vosotros os haya gustado la carrera la verdad es que me ha gustado mucho como se ha desarrollado la carrera lo bien que ha funcionado la IA y bueno lo divertido que puede ser a veces este forza motor sport lastima que haya que encontrar la combinación adecuada de coche circuito y la dificultad adecuada para el driver pero bueno como digo siempre un saludo y muchas gracias por ver el vídeo nos vemos los siguientes hasta otra